Ahí a las chicas del compito Ay que yo qué, que ya me guste Ay que yo qué, mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Y a ti te gusta Y a él se le gusta A él le gusta Que lo gobierne Que lo controle Que lo olvide Y que le pegue Que le regañen Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Y a mi ballista Y a mi ballista Y a mi ballista Y dame que chifo Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que ella se lo disfruta Y a ti te gusta Y a él se le gusta A él le gusta Que lo gobierne Que lo controle Que lo domine Y que le pegue Que le regañe Ay, mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta También a May Su mujer lo gobierna También a Lucas Le quitan el pisto También a Charlie Su mujer lo maltrata Su mujer le pega Su mujer lo controla A Víctor Quino Le calan la oreja También le pega Y lo controla A Ángela Jú Su mujer lo maltrata También a Tonito Le calan la oreja A Erika Jú Su mujer le pega Su mujer lo controla Su mujer le regaña También a Richard Le quitan el pisto Le calan la oreja Y también le pega Y a Cristóbal Su mujer le pega Su mujer lo engaña Y su mujer le regaña A Chestercito Su mujer lo controla Su mujer le regaña Y su mujer lo maltrata Y a Gabriel Su mujer lo controla Su mujer lo gobierna También a Churotío Su mujer le pega También a Milton Su mujer lo engaña Su mujer le pega Su mujer lo controla Y su mujer lo engaña Y a mí también Mi mujer me gobierna Las chicas del convite A mí me gobierna A la indiana nos gobierna A todos aquí Su mujer los controla Su mujer los gobierna Su mujer les pega Y su mujer le regaña Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Y a mi bajista Y a mi pianista Y a mi bajista Y la venga chico Ay, mambo Ay, mambo Ay, mambo Las chicas del convite femenino Arriba, arriba la mano Arriba la mano Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y las chicas del compite A nosotros nos conviertan ¡Ascabando! ¡Qué lindo! ¡Vamos a continuar con más de la música! ¡Súper! 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 Por ti amado Y sabías que todo me tenía No me di suelda Y aunque me hacía Mira lo que aquel Yo tus retiras Te has dejado el pecho destrozado Y este es para ti El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Y que esa vez No había encontrado Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así a tu amor? Después de Ni tanto amor Ni tanto ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Y por qué llevaste al mundo así mi vida? Si yo nunca te mentí Yo nunca te engañé Como tú lo has hecho hoy Y que esa vez Tan encontrado Ese amor por mí Tan esperado Te lo que me matas siempre que me maté Con ti burlado La 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 Seguimos, seguimos disfrutando Esta tarde magnífica, esta tarde super especial Hola chicas, del convite femenino ya en acción Ahí en la pista de baile Que bonito, que bonito, bienvenido a toda la gente Que ya se encuentra presente por acá Yo la quiero, seguimos taxis En Cali no salto Yo la quiero, seguimos taxis El camino salto Me lo paro, taxis Me lo paro, taxis Me lo paro, taxis Me lo paro Me paro con una mano, me paro que yo lo vi Yo no, yo no, yo quiero caro el taxis No me importa el ascendente lo que importa que esta es preci Lo que importa que se vino por ahí Yo la quiero, para el taxis Yo la quiero, para el taxis Que ella sabe de todo, que ella sabe de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Yo la quiero, para el taxis 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 parejas ahí en la pista de baile se vendrán disfrutando también, muy contentísimos vamos a continuar continuar más comandos de los temas acá en esta tarde alegrando corazones acá con los amigos de la aldea Chirre San Francisco Alto en su feria titular en honor al milagroso señor Esquipulas vamos a seguir entregándole más de la música como un loco en la corriza y de acá salta desde la torre más alta que hay en el lugar cuantos años se termina y una pieza desperta necesita irse lejos para volver a pisar es el Mixed Rocks número 3 sin sentido fue mi vida hasta que te vi iluminada en mil colores para la frente a mi quisiera saber de ti salir a caminar por las calles olvidadas por los días que vendrán mujer 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 si existe el paraíso existe en ti mujer 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 si existe el paraíso existe en ti mujer 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 si existe el paraíso y la sexta pareja la sexta pareja la segunda pareja la segunda pareja mujer 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 si existe el paraíso existe en ti mujer 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 A veces recordar Y con el tiempo He empezado a sentir Incade la goza Y tu esperanza de libertad A donde recordaba Nuestro primer sol Recordaba Tus labios temblaban Tus manos se arreglaban A mi espalda y más No quiero olvidar Quisiera volver atrás Soñaba verte Abrazada en mí Pero la nubada La tormenta nos separó Era solo un sueño Contra eso no puedo luchar Pero despierto Siempre siento que es igual Los hermanos Ajú Y su maripa orquista Y Diana Y la chica del compite Femenino ¡Vaya! ¡Sala! ¡&%&yen ¡haya! Y de Israel Tamba Amigos de Chirrenoy, gente linda que vieran a todos los lugares, que se encuentran por acá y están bienvenidos. Vamos a continuar con más de la música que tenemos para hacer. Rosita, baila que nadita. Yolanda, baila con la banda. ¡Vaya! ¡Vaya! Lundita, baila quebradita. Amada, baila con la banda. Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la verdad Luzita, baila quebradita Luzita, baila con la maldad Dímelo, dímelo Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Oye, seguimos, 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 seguimos Alignando corazones de esta tarde Música bonita siempre que le traemos Para toda la gente Y acá de la aldea Chévere, hoy soy Francisco el Alto Gustazo enorme de venir a compartir Dejole para pasar mañana, nuevamente estaremos con acá Gracias a todos los grandes amigos Mereza confianza Continuamos Música Música Oye Marina Me doy para ti Con oíditos Música 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 Me estoy enamorando de Marina Difícil ganarme su cariño Me estoy enamorando de Marina A ella yo la quiero conquistar Me estoy enamorando de Marina Quisiera ser dueño de su vida Me estoy enamorando de Marina Con ella yo quisiera yo casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Contigo me quiero casar Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Voy a ver si pronto puedo conquistarla Tengo que pedirle bien a su papá Ahora estoy seguro de que ya la quiero Y también me quediste su mamá Rico, sabroso Mamá, 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 Marina Mamá, 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 Marina Mamá, 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 Marina Mamá, 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 Marina Dime Estoy enamorando de Marina Difícil es ganarme su cariño Me estoy enamorando de Marina A ella yo la quiero conquistar Me estoy enamorando de Marina Quisiera ser dueño de su vida Me estoy enamorando de Marina Con ella me quisiera yo casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Voy a ver si pronto puedo conquistarla Tengo que pedirle bien a su papá Ahora estoy seguro de que ya la quiero Y también me quiere, dice su mamá Goza Goza Mamá, 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 Marina Mamá, 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 Marina Sacroso Rico Fuerte, 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 nos aplausos Eso, muchísimas gracias Hay unas bailadoras ahí en la pista de baile Que esta tarde muy especial Nosotros seguimos ahí con más De lo mejor de nuestra música Nuestro repertorio musical Que les traemos desde Santa Lucía, Butatlan, Solola Los hermanos Ajú Vamos a entregarle malte la música Ahí para las chicas Eso sí, sigan bailando Buenas tardes, buenas Buenas, buenas conciertos Un saludo para Emilio Chávez Para Mari Rázquez Para Emma Hernández Para Angelica López Para Ana López Y el traíso Nuestro repertorio musical Conmigo Que el gusto Me había perdido Diciendo Levantan Me diciendo Que no tendré que olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Yo te dije que nunca Yo por un día Yo voy a cumplir Yo no me chingues la vida Aunque a mí se me olvida Para amor de una persona Que me hace llorar Yo no me chingues la vida Aunque a mí se me olvida Para amor de una persona Que me trato mal Ya no me chingues la vida Chiquita Y el traíso Y el traíso Que no tendré que olvidarme Y el traíso Que no tendré que olvidarme Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Y siento Que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Ya déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Yo no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Yo no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Fuiste una persona Que me hizo llorar Fuiste una persona Que me trato mal Y una vez más Te juro que te amo chiquito Y ya no nos vamos a olvidar Y te lo juro mi amor Por las cosas tan hermosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas He nacido entre nosotros Y los sueños que sabemos Que sabemos realizar Porque así nos sorprendemos Y al final más nos queremos Y no nos vamos a olvidar Todos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor a medudar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos 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 vamos a morirnos juntos Aunque se destruya Nuestro amor a medudar Y al llegar nuestro amor a medudar Vamos a morirnos juntos Y que nos vamos a morirnos No nos vamos a morirnos juntos Pero no nos vamos a morirnos juntos Y que nos vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto es una tristeza pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Cómo extraño ver llover y ese es razón de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún De allá donde soy quedo una casita y ando trabajando para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y pasar los días Un día volveré De allá donde soy si Dios me presta vida De allá donde soy todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Allá voy a secar con besos y lágrimas De allá donde soy Y para todos mis amigos allá en los Estados Unidos Suena la indiana Pero lo mismo Que llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelve Lo que duele No saber Si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré Y allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todo se extraña Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida Que me espera con ansias Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos y lágrimas Y allá donde soy Los hermanos Los hermanos Y su maripa Urquiza Indiana La supercuestra La original Santa Lucia Continuamos 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 Comando la música Ahí para ustedes Amigos Ahí para las chicas El compite Arriba 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 Eso Música Seguimos atacando Lo mejor Para ustedes Y ahora más Saluditos a las chicas Que están disfrutando Ahí en la pista de baile La pareja número uno La pareja número dos La pareja número tres La pareja número cuatro La pareja número cinco La pareja número seis La pareja número siete Y la última pareja Disfrutando y gozando La pareja número seis A cuantas veces Me han sacado Del penapa Cambio borracho Con el rojo En la garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y los mariachis Van pisando Mis saludes Desde que di veinte Y treinta y cinco mil Canciones Y me he cantado Me caí de la nube Me revolqué Y lloré Y grité de sentimientos Me recordando Y un amor Que yo antes tuve Música